buenos días niños ahora vamos a empezar nuestro nuevo cuento de la semana y el primer cuento que tenemos hoy es de poema versos sencillos 3 es el título escrito por josé martí con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar el arrullo de la tierra me complace más que el mar qué nos quiere decir en este cuento está hablando de la tierra está hablando de el mar la palabra complacer complacer quiere decir que les gusta vamos a leer el poema de nuevo con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar el arrullo de la tierra me complace más que el mar qué quedará decir con que el arrullo de la tierra acuérdense acuérdense que arrullo significa cuando meses a alguien o algo arrullar tratar de que se duerma y luego dice me complace más que el mar porque será que le complace del mar que es un poema nos dice un cuento pero a la vez podemos pensar las diferentes cosas de ese poema qué es lo que nos quiere decir y nos hicieron un dibujo ahora lo que tú vas a hacer es decirme por qué es importante aprender sobre nuestro país porque sería importante saber dónde vivimos de qué estamos hablando qué es importante por qué necesitamos que saber dónde vivimos y por qué en una hoja aparte vas a hacer tu dibujo y me vas a dar tres razones por qué es importante aprender qué es importante aprender sobre nuestro país a lo mejor puedes preguntarles tus papás cómo qué cosas son importantes de su país vamos a aprender las sílabas con los diptongos ok continuamos estos son diptongos diptongos significa un diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba por ejemplo si me es mesa escribe la palabra miel aquí tengo un diptongo la i y la e y cuando la sueno por letra a letra m i el ahora en sílabas mi el puedo escuchar la i y puedo escuchar la e por separado ok ese es un diptongo que son dos vocales acuérdense acuérdense de nuestras vocales son a e i o u ok y aquí en estos diptongos los que se están pronunciando son i u i o i e i a ok y si podemos ver en nuestro dibujo aquí que es yo miro edificios juntos muchos de nosotros vivimos cerca de una siu si si escuchas si u da ok donde encuentro mi diptongo aquí acuérdense de un diptongo son cuando son dos vocales juntas en un lado del otro no si está la i aquí la a acá tienen que estar juntos diptongos ok y aquí nos dice si se nos olvida que es un diptongo ok un diptongo es la unión de dos vocales cerradas en la misma sílaba siu da ciudad cual es el otro que tenemos no es planeta porque no tengo un diptongo tengo la aquí la e aquí y la a las vocales no están juntas están separadas nosotros si le decimos otro nombre le decimos planeta y de nuevo donde encuentro mis vocales cerradas muy bien tierra ok el siguiente dibujo tenemos un piano 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 ok y luego la juntamos piano cuando no sabemos la palabra sílabas piano piano ok padre si quieren repetir aquí están las instrucciones arriba dice nombre las partes de la palabra escucha escuchas dos vocales juntas repite la palabra en qué parte de la palabra escuchas dos vocales juntas ok aquí abajo en mi turno puedes practicar escribir las palabras via via je y luego la juntamos viaje la siguiente es cielo cielo ok después de eso de practicar vas a practicar tú las palabras ok y vas a escribir si no tienes el libro no pudiste imprimir puedes escribir estas imágenes no las imágenes las palabras en un cuaderno en un papel en algo que tengas y vas a decir cuál es la imagen por ejemplo aquí ya te subrayó y te dio la respuesta piano o piso piano 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 y ano tiene un diptongo pianos o circulas ok te tengo un desafío ya cuando termines quiero que trates de escribir tres oraciones usando palabras con diptongos nos vemos adiós en un cuaderno no 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 no